¿Sedición o rebelión? El Tribunal del Proceso ya no se sienta cada día a las 10 de la mañana en la sala de vistas, pero continúa trabajando, ahora lejos de la mirada de las cámaras. El juicio ha quedado ya visto para sentencia. Muchísimas gracias a todos, visto para sentencia. Y los siete magistrados ya han comenzado las deliberaciones. Ahora la cuestión es determinar si los hechos que se han juzgado durante cuatro meses encajan en los delitos de rebelión y sedición que piden las dos principales acusaciones. Son siete los magistrados que examinarán las cuestiones desde todos sus ángulos en busca de un fallo unánime. La deliberación se centra en tres delitos, el de rebelión y sedición propuestos por la Fiscalía y Abogacía del Estado y el delito de desobediencia que admiten las defensas, como demostraron sus informes. Durante la vista, la prioridad ha sido el examen de la prueba, valorar las declaraciones de más de 400 testigos, los informes periciales y la fase documental que fue admitida a las partes. Ahora es el momento de entrar en el núcleo de los hechos para comprar conclusiones y armonizarlas de todos en un criterio común. Los dos delitos principales de rebelión y sedición se distinguen en cuanto al componente de violencia y pese a que uno se castiga con penas superiores al otro, arrastran condenas que superan los diez años en su tramo superior. Se consideran culpables de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. El tramo de pena más alto, de 10 a 15 años, se reserva para las autoridades, tratándose de un delito contra el orden público. La rebelión no atenta contra el orden público, sino contra el constitucional. Se reserva para los que se alzan violenta y públicamente. Otro punto clave es la malversación, incluida como agravante en este segundo supuesto, pero no en el primero. La deliberación arranca. El camino solo acaba de empezar.